Música Vengo de mal, generation People that talk about weed con desprecio Te miden el precio, necio Arrogantes que se ríen de tu expresión No fuese a tu elección de hecho Pero infla tu pecho Pienso que el fracaso no es nuestro derecho Que entre el bien y el mal hay un angosto trecho Difícil es life in the day or the night Caminay, buscando siempre una buena light Good time Después de la tormenta calma hay Si encontráis que estáis Contra el mundo guacho no sufrais Es una fucking light La pobreza está en la mar Mantente firme de tus lágrimas Te reirás La esperanza dentro de la masa no se pierde Hermano lo cortes, nunca quita lo valiente Pones musicales el futuro de mi gente Tres probadores mecan música consciente Reza que mañana será el día el cual Mi cuerpo fluyendo en buena energía va a estar Con la luz de la fuerza y los buenos deseos de vida El señor alumbra mi camino aunque a veces haya caída Piensa, todo se termina Anímate, voy a explicar acerca de mi realidad La música es el mejor remedio para la life criminal Buenas vibras, nutre, mi futuro presente y más Sigo viviendo aquí, my neighborhood is real Lo que no saben es que sigo teniendo fuerzas mentales Esto es Fala Street, felicidad right here Ahora ya saben que mi progreso es producto del rap Así es Like this, this is how we do it Like this, like this Así avanzando siempre, do the job Like this, mamones en the street No tenemos temor a enfrentar la street Hoy me siento contento porque un día nuevo tengo La opción de mejorar el resto de mi vida Mirando hacia arriba Bola frente en alto paso, sin miedo alcanza el cielo Porque mi corazón está atento, siempre es mi vida El ánimo, bro Olvida los rubbles, saca de lo que hablo Lo bueno lo hago porque me deshago de lo malo Comparto mi música contigo Porque creo que podemos dejar en el pasado Los justos te digo al olvido Hortan de palante, vivido constante Desafío sorprendente, pero en mi río Y sale todo perfecto, mejor que antes Positivo el sentimiento para la gente Keep it ahead, I feel the bad, the real Sincero deseo de mejorar Otro World War Round No se detiene y detrás actuar now Con la verdad, hermano, sonriendo con tranquilidad Subtitulado por Jnkoil